Pero porque me gusta la caña brinda, cuando consigo una palabrita, con todo gusto yo voy colado. Porque yo soy estudiante, con toda gusto yo voy colado. Porque yo soy estudiante, con todo gusto yo voy colado. Yo soy amigo de este sincero, y del que me veo melosa. Que lo sabe, que lo sabe Haga de calcular los males Haga como el que se agarró Como el juguete fluyero Vozando en los pequeñones Quien va a calcular los males Haga como el que se agarró Como el juguete fluyero Vozando en los pequeñones Sol y el que se agarró Mi mamá fue la Navidad Haga de calcular los males Haga como el que se agarró Yo soy amigo del 3 y 0 Que lo sabe, que lo sabe Que lo sabe Tengo la garganta Seca por un papá que abandiente Ya estoy con la fuerza de gaita Que ponemos a ver la gente Que estoy con la garganta Seca por un papá que abandiente Ya estoy con la fuerza de gaita Que ponemos a ver la gente Y que soy Viva la paz fue la Navidad Viva la paz fue la Navidad Yo soy amigo del 3 y 0 Que ponemos a ver la gente Y que lo sabe, que lo sabe, que lo sabe Que lo sabe, que lo sabe, que lo sabe Que lo sabe fíjeros O sea mujer, que lo sabe, que lo sabe Que lo sabe, que lo sabe ¡Dale un aplauso al Chichiro!